Rebasta la muerte Ta' cansada de las malas decisiones Ilusiones falsas y los mal de amores Pero cuando se siente bien Que linda se me pone, por eso Hoy está pa' salir, pa' ser la cabrón Por hacer la cómica y compro en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con to'a la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien pecan Hoy está pa' salir, pa' ser la cabrón Por hacer la cómica y compro en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con to'a la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien pecan Yo no tengo un Bugatti pero voy a meterle cabrón Si yo no me sigue y ahí con la presión Vamos a sacar a tu novia la ecuación Dile al DJ que ponga mi canción Como 6-9-11 Yo soy quien te rompo y quien te cose Si ya estamos aquí, ¿qué hacemos entonces? Tú estás dura desde que tengo un 6 Hace tiempo que yo no te veo Háblame de ti pero no le creo A tú estás envidiosa le sacamos el teo A tú estás envidioso llamalo paseo Prendelo, pásalo Sube la música y déjalo Si estamos mojados pues navegalo Tú esos T-M-Piche al hoy Y vamos al parche Te tiras pa' que te caches Sin ropa yo doy de viaje Hoy está pa' salir pa' ser la cabrón Por eso es la cómica y compro en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Buscando a ver con quién pecan Si, hoy está pa' salir pa' ser la cabrón Por eso es la cómica y compro en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Yo tengo dos Bugatti pero Uno de ellos eres tú Es roja 27 pero bebé blue Con los fines de semana en la concha Yo te busco y prendemos una onza Dime tan bien no le sale Ella tiene privadas las redes sociales Y sé que a mí le digo más te vale Te esperan lloren con to' mis anormales Si otro cabrón te llama en la calle responde Te deje la llave en casa abajo en el fronte Si no le llego a to' palmen solo mande las tres Si no es Chanel, es Christian Dior No quiero amor, no tengo humor Tu cuerpo es una falta de respeto en el co-trafico Como si jugara a Hollywood Y vamo' al parche Te tiras pa' que te caches No me acabo por eso la hache Tú quieres que yo te tache Tache y pa' el parche Te tiras pa' que te caches No creo que tú te craches Sin ropa yo dije diache Hoy que va pa' salir pa' hacerla cabrón Ponerse la combi que compro en el mall El colorcito que le dejó el sol La música en high bebiendo mucho alcohol Con to' la suya en la discoteca Buscando a ver con quien peca Si, hoy está pa' salir pa' hacerla cabrón Ponerse la combi que compro en el mall El colorcito que le dejó el sol La música en high bebiendo mucho alcohol Con to' la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien peca Brrr J, J, J Cortez Yeah Anuel Maradí mi que yo Relata la muerte hoy te ve Este es sencillo Este es más adelante que acostumbrarse A vivir la vida bajo la sombra de nosotros Brrr 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 Brrr